Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller, ¿te va a gustar? Pues muy bien, aquí estamos para reaccionar a una petición vuestra en el último vídeo de los Bunkers, me pidieron que reaccionara a la canción Quien Fuera, Quien Fuera es una canción del músico, compositor y trovador cubano Silvio Rodríguez, bastante conocido por cierto, perteneciente a su noveno álbum de estudio Silvio, el primero de la trilogía Silvio Rodríguez y Domínguez, lanzado a principios de los años 90, os digo que a este lo conozco, es bastante conocido, quien no lo conoce, pues raro es, en la canción se expresa el deseo de encontrar el amor y conseguir una mujer y además se nombra a los siguientes artistas reconocidos, Violeta Parra, John Lennon, Paul McCarthy, Chico Buarque y Sindo Garay, Sindo Garay no sé quiénes son, Violeta Parra, John Lennon y Paul McCartney, Paul, como que sí, el grupo de rock chileno Los Bunkers, realizó su propia versión de la canción en el álbum Tributo a Silvio Rodríguez, Música Libre, lanzado en 2010, contó con la participación del productor, vocalista, tecladista y guitarista de Café Tacuba, que por cierto, dentro de poco voy a hacer una relación a ellos mismos, Emmanuel Desrael en la producción. Fue lanzado como segundo sencillo del álbum el 24 de noviembre del mismo año en Chile y México, de forma simultánea, y el tema consiguió llegar a la posición número uno en Chile, siendo el primer número uno de la banda en el país. Perdón, en esta canción Gonzalo López toca la guitarra eléctrica, mientras que Mauricio Durán toca el bajo, algo que ya había ocurrido en la canción el festín de los demás de álbum La Culpa. Pues nada, vamos a reaccionar la canción, pero primero suscríbete, dale like, toca la campanita por aquí abajo, os dejo el Twitter, y os recuerdo que estoy haciendo esta preguntas y respuestas para cuando acabe el mes, con motivo de los 3.000 suscriptores, o sea que me podéis ir dejando vuestras preguntas para que las vaya respondiendo, si queréis, y si no queréis, no las dejéis, yo no os obligo. De otro vídeo. Los Bunkers molan un huevo, eh, las canciones que tienen. Buscando una palabra En el umbral de tu misterio Quien fuera el Ibáfar Quien fuera el mítico Simba Qué musicalidad tiene, eh, me mola mucho el rollete que llevan en las guitarritas, eh, está tope, tope. ¡Te va a gustar! Es muy popera esta canción, eh, si os fijáis, es, ¿por qué es popera? Porque, porque digo que es popera, no es que sea popera, sino que digo yo que es muy popera en el sentido de que es muy popular, muy común, muy común, no en el sentido malo de la palabra, sino que la letra es muy directa y llega muy fácilmente y se entiende rápidamente la letra. Y los sonidos también Te va a gustar El vídeo es un vídeo de lo que podría ser perfectamente un fin de semana en la pareja normal y corriente. O sea, está, está enseñando hechos cotidianos en la vida, ¿no? Pasear al perro, estar en el jardín, sus besitos y tal, guay. ¡Te va a gustar! Corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas y amor ¡Todo besito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Porque esto de que se expresa el deseo de encontrar el amor y conseguir una mujer, la letra la deja bastante claro, ¿eh? O sea, no hay, no... Ya sabéis que yo siempre digo que una canción puede tener varias interpretaciones, una a la que le da el autor, que en este caso sería Silvio Rodríguez, y después está la que la gente puede entender, pero más o menos yo creo que todo el mundo entiende que está hablando de amor la canción, básicamente. ¡Te va a gustar! ¿Por qué nombra a estos artistas? Porque estos artistas casi todos tienen muy buenas canciones, precisamente que hablan del deseo de encontrar el amor. En sus facetas, cada uno a su manera. O habla del amor. Corazón, corazón con dolor, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón de fuga, herido de dudas y amor. Corazón, corazón con dolor, corazón, corazón con dolor, corazón con dolor. No sé si notáis, pero la guitarra eléctrica que están usando aquí es una guitarra que es menos estridente que una guitarra de rock puro y duro. una guitarra de rock rock rock, ¿vale? la guitarra es más estridente y se canta también el rock se canta mucho más gritado el delivering del rock es gritado entonces aquí lo que amoldan es el estilo musical del rock lo amoldan a la voz porque él está cantando, está entonando muy bien es más melódico está guapa la canción está chula, sí, sí, sí está guay está bien, tú, te va a gustar habrá que escuchar tendré que escuchar la canción original de quien fuera para hacer una comparación que bueno, que no una comparación para saber cómo es la original siempre hay que saber cuál es la original para hacer valoraciones si es una versión es buena o está bien adaptada o tiene mucho que ver o respeta el material original yo no lo he escuchado si este vídeo llega a los 50 likes haré esa reacción a la canción original de quien fuera de Silvio Rodríguez para poder poner una y otra aquí no para decir cuál es mejor o cuál es peor porque eso solo lo puede decidir la persona que la escucha la persona que escucha te dirá pues a mí me gusta más esta o me gusta más esta pero para ver si es una adaptación que respeta el material original si es una canción diferente o lo que se pueda opinar palabra de Miller gracias a todos Gracias.